El manejo es una intervención que tú haces al sistema, al ecosistema, para llevarlo en una dirección de Seattle. Es un proceso completamente tecnológico y un propósito detrás. Tú, que tienes de alguna manera cierto control sobre tu sistema, quieres que vaya en una dirección concreta. Ahora, esa dirección puede ser muy variada dependiendo de tus objetivos. Puede ser que lo quieres restaurar, o lo quieres conservar, o lo quieres explotar, o lo quieres manejar, lo quieres estudiar. Es lo que nosotros llamamos el protocolo de manejo de ecosistemas de manera simulcomposa. Son una secuencia de pasos identificada a lo largo de varios años de gente interesada en tratar de formalizar el proceso de manejo. En donde se han identificado estos pasos, y en donde en cada paso se han ido desarrollando técnicas más concretas. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, el manejo comienza con un análisis de la información que tienes sobre cómo está estructural, cómo funciona, lo que quieres manejar. Desde la perspectiva biofísica, qué ecosistema hay, qué componentes hay, qué animales, qué plantas, cuál es su régimen hidrológico, etc. Pero también desde la perspectiva social, quiénes están ahí, de dónde vienen, qué interés tienen, de qué manera transforman, cuál es su historia de transformación del sistema, cuál es su percepción de los servicios y los recursos que le da ese ecosistema, etc. O sea, tú no partes de deseo, tú partes de que ya hay gente ahí, ya hay un ecosistema ahí, que tienen una historia, y que tú dices, bueno, a ver, con base en lo que yo sé de esto, entonces el siguiente paso es, voy a identificar mi ámbito de acción. Lo que se llamamos nosotros definir el objeto de estudio, definir el sistema de estudio. Entonces tú decides hasta dónde vas a llegar, tú dices, bueno, por ejemplo, en el manejo de cuencas, ahí el criterio concreto es que tú defines tu ámbito de trabajo, tu ámbito de manejo, está definido con base en el parqueado, o sea, en la geomorfología, digamos, donde está la montaña, etc., la superficie del terreno que drena hacia un punto común, ¿sí? Hay el concepto, por ejemplo, de cuenca hidrográfica o cuenca hidrológica, esta idea, ¿no? Que la gente dice, no, 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 ni morir. Bueno, conceptualmente la cuenca hidrográfica es la parte superficial, digamos, lo que tú ves, etc. La cuenca hidrológica tiene que ver con lo que pasa debajo de la suelta, porque puede ser, muchas veces hay una correspondencia entre la cuenca superficial y la cuenca subterránea, pero no necesariamente, ¿sí? La geología es muy caprichosa, hay movimientos de tierra, se levantan cosas aquí, etc. Entonces, puede ser que tu cuenca esté recibiendo agua de otra cuenca por debajo, ¿sí? Entonces, sí es importante reconocer eso, porque a lo mejor tú estás conservando muy bien tu cuenca, y sin embargo tus acuerdos se están abatiendo, porque la recarga, una parte importante, la recarga de tu cuenca viene de otra cuenca. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, ah, no, entonces yo tengo que incorporar a esta cuenca más a la cuenca de junto a mi programa de manejo. Entonces, ya que tienes eso, entonces tú usas una cosa que se llama el manejo, el trabajo participativo, incorporas a todos estos para definir la problemática de la cuenca. Tú no defines cuál es la problemática de la cuenca, ¿sí? Tú llegas y dices, bueno, a ver, aquí hay este, tú puedes inducir el proceso, pero finalmente cada sector tiene sus intereses concretos, ¿sí? El hotelero a lo mejor lo que quiere es que le den chance de poner sus hoteles y que no perturben nada para que se vea bonito, ¿no? Pero el campesino lo único que es que le den chance de ir montando, este, y entonces tú dices, bueno, ¿cómo concilias eso? Entonces, bueno, con base en eso tú empiezas a identificar cuáles son los intereses de cada sector. Pero luego esos intereses los sobrepones sobre la potencialidad, es lo que se llama el ordenamiento territorial. Tú dices, bueno, a ver, ¿cuál es la potencialidad aquí? ¿sí? Este cuenca quiere tener un campo de golf, pero no hay agua para tener un campo de golf, ¿sí? O el campesino quiere poner, este, una agricultura en donde no puede, porque aquí las pendientes son de 45 grados y, pues, el erosión no se puede. Entonces hay limitaciones geomorfológicas, digamos, biológicas para algunas cosas que queremos hacer. Pero también hay cuestiones legales, ¿sí? Ahí está terreno y yo no puedo porque es una zona privada o es una zona ejidal, entonces yo no puedo, hay cosas que yo no puedo hacer. Entonces, contrastas es. Y este otro componente también en la definición de objetivos e intereses es la construcción de escenarios. Porque generalmente hay conflictos, ¿no? El científico quiere que nadie toque, el conservacionista quiere que nadie se mete, nadie toque nada. El hotelero quiere que nadie toque, pero menos ellos si quieren poner sus campos. El capesino quiere que nadie toque nada. El capesino quiere que nadie toque nada. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces lo que hace es escenarios. Bueno, mejor, vamos a suponer que le hacemos caso al hotelero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con los recursos? ¿Qué va a pasar con el agua? Proyecciones de economía en algún plazo. ¿Cómo te vas a ver beneficiado de tu campesino? ¿Cómo vas a ver tu conservacionista en el proceso? Y luego surgen cosas interesantes. A lo mejor el capesino se da cuenta que le va a ir mejor trabajando en un hotel que cuidando vacas. O sea, puede ser, ¿no? O a lo mejor puede ser que el mismo conservacionista se dé cuenta que un hotel un poco más conservacionista, digamos, no le meta un campo de gol, pero a lo mejor puede ser un elemento para atraer donadores que protegen el área, etc. Entonces, tú lo que haces es construir estos escenarios a corto, mediano o largo plazo. Y con eso ayudas un poco a definir los órganos. Ahora, una vez que ya medio pusiste de acuerdo a la gente y ya tienes claro hasta dónde vas a llegar, entonces tú implementas las acciones. Normalmente ahí se queda el manejo. Tú implementas las acciones y te pasas, ¿no? Pero no. En realidad, tú tienes que reconocer que trabajas bajo una gran incertidumbre. Hay un árbol de coste que no sabes. Son sistemas muy complejos. Procesos biogeoquímicos interactuando con procesos sociales a diferentes escalas espaciales y temporales y con un muy limitado entendimiento del sistema. Entonces, tú tienes una... De acuerdo a la concepción que tú haces de cómo funciona, tú piensas que así va a funcionar. Y tú haces tus predicciones a corto, mediano o largo plazo de cómo va a responder el sistema con tus estrategias de manejo. Y entonces lo que tienes que hacer es evaluar. Tienes que monitorear. El monitoreo es un elemento central. O sea, tú al reconocer que trabajas bajo condiciones de incertidumbre, tú lo que haces entonces es reconocer la importancia de hacer monitoreo para verificar que lo que esperas es lo que realmente está pasando. Tradicionalmente, nosotros pensamos en la intervención del ecosistema como una intervención de ese tipo técnico. ¿Sí? ¿Cómo voy a controlar la erosión? ¿Cómo voy a reforestar? ¿Cómo voy a evitar que se contamine el cuerpo de agua? Son intervenciones técnicas, ¿sí? Y pueden ser muy variadas. Pero se ha visto que eso no es suficiente. Porque tú puedes tener las mejores técnicas de conservación de suelos. Pero si la gente no sabe que su problema es un problema de erosión, pues simplemente no las va a quedar. Entonces tú tienes que hacer además de intervención técnica, tú tienes que tener una intervención comunicativa. Tú tienes que entender cuáles son las percepciones que tiene la gente sobre sus problemas. ¿Sí? ¿Cómo conceptualizan ellos la dinámica funcional de los sistemas? ¿Cómo perciben ellos el impacto que están teniendo, sus preocupaciones, etcétera? Y con base en eso, pues tú haces un intercambio de... Bueno, esto es lo que tú crees, esto es lo que yo creo. Vamos a buscarlo, vamos a probarle por aquí. Mira, yo creo que tú estás mal porque tal, tal cosa. Y si yo estoy mal, si tú estás bien y yo estoy mal, lo que va a pasar es que dentro de dos años no va a pasar nada. Pero si no, vas a ver que vamos a empezar a tener problemas de erosión con lo que tú estás haciendo. Ahora, pero no es suficiente eso, sino también tienes que tener intervenciones institucionales. ¿Sí? Con base en qué hacer, cómo hacer, etcétera. Nosotros como científicos, por ejemplo, no tenemos, no somos dueños de parcelas agrícolas. Yo no tengo nada que manejar ahí. ¿Sí? En todo caso tengo que convencer a la comunidad. ¿Sí? Tengo que platicar con ellos y discutir con ellos sobre cuál es la mejor manera. Y a veces ellos, no, no, a veces, muchas veces ellos que viven años viviendo ahí tienen ideas, les ocurren cosas. Eso no va construyendo conjuntamente el diseño de esas intervenciones. Pero claro, los que van a intervenir son los dueños concretos. Ahora, se necesitan recursos para intervenir, se necesita una organización. A lo mejor tú puedes conseguir alguien que te done recursos para hacer prácticas de conservación de sueldas. Entonces, el manejo integrado es todo eso. Y además, es el trabajo transversal. Los científicos con los tomadores de decisiones, con el gobierno, con los trabajadores centrales. Entonces, es una cosa compleja. Pero poco a poco empezamos a ver como la luz al final del túnel. En el sentido de por dónde creemos que va el asunto.